¡Suscríbete al canal! ¡Estoy frustrado! ¡Ah, hicimos un full ad! ¡Ah, esto está over! Voy a tirar can't dodge already Ya, no pienso dodgear No, todo el día no voy a dodgear ahora Estamos claro Bien, buen flip, buen flip Hicimos un buen flip Yo no pensaba dodgear, tengo los huevos Estaba en la silla, no me moví un centímetro No hago rube nunca No iba a dodgear nunca esta partida, estamos claro Estoy pegado con plasticola en la silla No pensaba dodgear eso Si perdemos, perdemos, has tenido entregado Y si te cambia de nick, nada, da lo mismo Igual ya perdí el winter, osea, ya si van a dejar de winter agar En caso de que fue ahora Osea, si fue el caso ese Lo cual dudo Pero, si llegas a pasar Ya lo van a dejar hacer, osea, no pasa nada ¿No te trae problemas de cintura? Estar tanto en el mismo estado de novio, con las caderas que tengo en game Últimamente Por suerte no tengo problemas, pero Mentales estoy teniendo por estar sentado en esta silla Eso si, no se si se pueden arreglar Pero si tengo que admitirlo La vez que estuve en China y hice lo mismo Me salio mal, hace muchos años Y ahora que Pasaron mucho tiempo, ahora estoy mucho mejor Antes estaba retilteado, me acuerdo que estaba en China En el game 70 Quería reventar a alguien, osea Les juro que no podía jugar mas Aparte estaba solo en mi pieza y le pegaba a la mesa Estaba loco, estaba loco Tirate haciendo los juegos con Jace Si, eso estoy intentando Osea, me esta yendo bien dentro de todo Mentalmente Asi que Gano o pierda Yo voy asi jugando bien Si puedo No, no puedo jugar Yazu en este lobby Depende de que juegue en medio Si piqueo aca Si Yone No, no me gusta este macho El tema es que si es Yone top Y piqueo a Yazu, me van a cagar a palo Puedo jugar Jace tambien Pero Jace no me gusta mucho tampoco Ah, ya fue, estamos en el baile vamos a bailar No estamos aca Tenemos Zack, Nauti, las Tata Disfrutemos el 3 de ping Ya esta, lo divertamos o no En total la semana viene es contra Fese Uy, Aurelion esta bueno este macho Bueno, no esta tan mal mi pick Pensi que iba a ser peor Masen esta bien asi Empiezo a trajaré de vuelta Necesitamos al abuelo boludo El abuelo sale a jugar boludo Prime Simplemente Prime con él Volvimos a la peste boludo Volvimos a Master Antes todo era Master Ahora son todos petes De vuelta La puta madre We're back We're back Y son una Pepsi Sin azucar Sin cafeina Y de lima Y por ahi me vio De seguro la vendían a la Argentina Pero despues la dejaron de vender Mira como la especie de la especie Ah, son bueno o bueno Son bueno o bueno Nunca olvidar Nunca olvidar son bueno o bueno Creo que tenes que subirte la E aca Porque el Aurelio te caga palo Pero Pero no se si Lo mato level 1 Si le salto Porque no tengo inmate Si flit no esta mal De hecho Podría haber ido flit este matchup No pensé en flit Me ha olvidado que se juega esa rueda esa rueda esa rueda esa Pero si iba flit aca creo que lo caga a palo Eh what? Metí unos hacks ahi del abuelo Le corte a la mierda Y este impostor de donde salio? Toco el Winter de la otra lado Toco el Winter de la otra lado Toco el Winter de la otra lado Reca gracia de top seguro Oh oh La esta recorriendo La esta recorriendo Se ve asi Hay que hacerlo enojar Uhhh y este lo quito Oh 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 Al fin loco Salí de mi linea igual No hay que hacerlo en el bochín Ah es que le estan flitinado todo pobre Bueno matemolo matemolo Ta tinteado Ta tinteado Ta tinteado Ta tinteado Che vale te saque onda Solo farmea Un NPC te saque No tome No tome No 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 gracias No gracias Eso eso Parmeen todo lo que quieran chico Todo lo que quieran Todo lo que quieran Ustedes tranquilos chicos Tranquilos 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 boludo Acá hay paciencia Paciencia Parmeen todo lo que quieran boludo Ustedes tranquilos boludo Una me tiene que volver dios No? Una, una Osea despues lo que me hicieron en estas ultimas diez partidas que me juegue Una me la tienen que volver Estamos claro que es esta Osea si pierdo esta ya esta Ya esta se acabo Se acabo para mi Se acabo para mi Se acabo para mi Tengo Q flash pero Pero no se si lo deberia hacer Puedo que aporte igual que Va a quittear ese Johnny Ojalá Dios te oiga Dios te oiga Es la unica manera que puedo ganar hoy Mentira me parece En algún momento la serie es dado un penta y la gana sola No se Se vuelve Gumayushi y perdemos Es increible Por que Warmeen Se me cayo amigo Se me pateo en el inventario Te la voy hijo de puta Andar top Te dije que no puedo ir a la linea Bien 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 Sigan asi chicos Sigan asi Sigan asi Sigan asi Sigan asi chicos Sigan asi A parte no me pegan a mi No me pegan a mi Osea le pegan a la way Se estan pelando por los Minions Estan locos Ay se va a matar Se va a matar Unos clicks Se quiere morir Se quiere morir Se quiere morir Se quiere morir Se va para nosotros tambien Ahi se te glida mi Golden Oh le hice un concha pero no lo mato Como lo baitie como lo baitie Ah este es el leasing de hace Se acuerdan del leasing que le deje jungla Ah dios Dios devuelve Dios devuelve Si les digo que dios Dios no se olvida de nada Boludo Este hijo de puta Boludo Jugamos el leasing apestoso Boludo Ahi esta boludo Dios devuelve loco Al fin Una para los buenos Boludo Una para los que saben Boludo Al fin loco Ya estabamos hartos Boludo Amadera Boludo Hijos de puta Voy a la linea se va a ganar boludo Estoy re caliente Voy a empezar a pelear for fun Eh vos callate la boca guachito ¿Escuchaste? Acabai de llegar Está re caliente Che Gaby ganaste todas ¿Qué paso? Perdí todas Jajaja Seguro la ulti de Rumble Me clavaron la ulti de Rumble Se acabo Se acabo Cuidado Me clavaron la ulti de Rumble Se acabó la ulti de Rumble Se acabó la ulti de Rumble ¡Brasuras! Challenge Size se volea este o este El Juna que hace, no se, ya que estas farmeando la quinta rotación de Grompos Ya me tiene cansado, ojalá que no juegue mas al LOL este burro No banquea nada, siempre que me toco un Juna no banquea nada Yelvo, ok, ok Acá me va a flipar Va a saltar, si no le da al bolsín este No le da Arco escudo, esta en ese bush Salgan de mi puta cara amigos, salgan de mi puta cara burros horribles, horribles son horribles amigos Viven en un country y son horribles No saben jugar LOL, tienen las mejores PC No saben jugar Para los que no saben, igual no hay Olcha en Corea Entonces, da lo mismo No les puedo tipear, si no, yo creo que mi estrategia Se voy a tipear en Olcha, tipo mato al Juna y le pongo JA Y se re tiltean acá Se asusto pobre Vio mi mecánica y dijo que estaba Este me gana, este esta loco Este no es de acá Ah dios Amigo la estoy ganando solo Vos te das cuenta que bueno que soy Ay dios, perdimos, perdimos Perdimos, acá perdimos, acá perdimos Dodge Se acabo la magia Se acabo la magia Se acabo la magia Digamos, no abrole un solo boludo Uhhh, puse loco, puse loco Perdimos, acá lo quitamos Acá tiramos FF rápido boludo No esta, quieren perder, perdemos boludo Diviamos medio, sin, ya subo Son buenos boludo, es que son buenos boludo Ya esta boludo, yo les dije acá vamos a perder boludo Es que cuando son buenos boludo, son buenos boludo Tipo era ir top, puseamos Cazamos la wave Pero no, en este cerro la hacen difícil Hay que darle 20 kills a este 20 a este No se puede todo Ahora tengo que tempear top ahora porque no tengo que cachar la wave Después voy a ir al drake, si, si amigo Ya se que sale el drake Si lo matan en mega, ahi si pincho eh Esperemos que no lo maten, pero bueno Yo voy a pushar Si je 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 je, que pierda Verde negativo, bueno gasta de negatividad Ahora ganamos Y que tiramos todos No se puede ni mover, pobre pibe Ah ya no puede, no puede ser tan bueno No pueden ser tan buenos Había que pararlos, habia que pararlos boludo A la serie le apreto un botón y ya esta boludo y se pierde si literal el laurel en este es un burro este es un pesimismo que vamos a perder igual la de medio me repase ya esta es que son buenos weon se lo merecian el laurel no tiene tp pero uy y este no lo quise ultear porque me iba a pegar la ulti el sol no pueden pelear medio man es que que molesto que es no le puedo tapar la mierda esa que escupe este matchup no es tan mono entonces 5-5 significa 5-5 me gusta igual la cale osea no estoy en desacuerdo osea actualmente yo estoy para un 5-5 pero realmente queremos hacer un 5-5 osea nuestra jinx no se como suave carry tiene 25 items mas que el mio pero algo esta mal es que encima nadie me ayuda mi sac esta siempre farmeando cada vez que veo al sac esta farmeando de un campo diferente no se tiene campo infinito este tipo hijo de puta boludo no suelta los campos un campo suelta el rexite esta en todos lados no se puede jugar asi no se puede jugar asi el agricultor si a mi no tiene una cosecha de campos boludo una cosecha de todo tiene boludo raptor lobo perro tiene todo boludo no se que mas quiere boludo argentina midu ese seria muy prime como el que tiraron hace un rato ese seria demasiado bueno pero no creo que lo tiene nunca porque nadie lo va a buscar ehehe se recalento va a agobar o no igual tiene el ulti cargado aca nos va a hacer y nos va a matar todo bueno vamos luego boludo un baron ma, un baron ven lo hacemos rapido cuidado gente la genki dama uy stp ah oh flasheo uh uh uuuh uuuh unos click son buenos o igual son buenos o igual la serie flasheo bien eso si no y este Voy a estar ahí, está re tilteado ese pan flim boludo Hacelo, 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 lo hacemos en dos segundos Siganme, 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 siganme los que saben, siganme los que son buenos boludo Acá el tuk 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 lo matamos, dale, siganme, siganme nomás boludo Si acaso son buenos pero yo soy mejor boludo, dale boludo, es así de fácil esto ¡Humildad! ¡Homildad! Siempre humildad ¡Cuchero que pega esa mierda! aca mía yo estaba apretando la ult y ahi no habia retorno de la vez de aviso no sepas que piste jugar ahi pelotudo, que bronca me van a decir a hacer este item eh brian, que le bulleo a yasuba no se compra ahi no, vos no sabes jugar yasuba pelotudo sos super, pelotudo sos super vos compras war nomas, pink war compras nomas tontito ah bue este pain que esta en un montage mega montage que onda ese tipo a quien te comiste, payaso ah se fue la mierda ah bue, pero son todos buenos son todos buenos pará boludo a quien se comieron ustedes oh perdon perdon le toque los campos, se enojo se enojo, ya esta le saque un pedacito boludo de pan y ya esta se lo calentó este oh y como le vamos a sacar un campo a misak si solo farmea el burro este pará pará que mi saque tiene que hacer dos rotaciones mas de campo y viene pero si no hay nadie aca que me estan piñando no hay nadie esta la botlane no mas no hay que esperar hay que esperar boludo esperen que el saque tiene hay respawne a los campos de bot de vuelta hay que esperar de vuelta boludo en 15 minutos podemos tirar top vamos a pasar a la otra rotacion che para hoy no, tengo que tirar top esta luego hp no mas hay que sacar esto boludo dale no es tan difícil si saltaba el golem me escapaba pero igual la mala esta bien asi, rapido? chingale, esta mala casi me escapaba si la llevas asi me escapaba la otra tengo que ir con split háganme acordar porfa boludo que si me me olvido jugar con la runa esa de nuevo es varon es varon esto es varon es varon si somos buenos bon somos buenos bon confia en bon no mandas crack no me da misión boludo se me dejo el war estoy spameandome ulti, taran la puedo tirar podria vaquear y tepear pero ya tiene la ulti de la orelia hay un 90% de chances que nos caen matando aca la verdad esta armado, esta armado, esta armado, cuidado no quiero tearles rajamo, rajamo, rajamo rajen, rajen rajen, rajen, rajen el aurelion tiene la ulti cargada no piensen ultear ahí, andamos todos locos no la vieron esa, no la vieron, no la vieron no la conocen, no la conocen, no la conocen no se la conocían esa boludo como van a conocer esa boludo si esa delata, papá confia amigo la caen la ganes solo la game solo. Pobre los que no van a ver esto en YouTube porque esto me olvidé de grabarlo y tu que me va a matar, pero bueno. Los momentos están para vivirse chicos, no se olviden nunca de eso. Nunca olviden esa partida porque nunca más la van a ver en su vida. A no ser que alguien la haya grabado. Va a quedar en su memoria con esa partida, nunca existió. ¡Gracias!